Programa de actividades del Foro Biblio UPN 2023 10 horas, inauguración 10-10 horas, charla, disminución de brechas tecnológicas en el ámbito bibliotecario con Andrés Felipe Echavarría Ramírez de la Pontificia Universidad Javeriana. 10-50 horas, ponencia, las bibliotecas pueden hacer algo por incluir a las disidencias sexuales, por Michelle Rosas Hernández, personal académico de la Dirección de Biblioteca y Apoyo Académico. 11-25 horas, charla, factor humano en nuestras bibliotecas, por Asunción Mendoza Becerra de la Universidad Lasalle, México. 12 horas, charla, dialogando, nuestras experiencias, la intervención educativa como eje sustantivo del trabajo del Centro Documental para la Innovación Educativa, por Elisa Josefa Hernández Arechiga de la Unidad 192, Guadalupe, Nuevo León. 12 horas, charla, dialogando nuestras experiencias, proyectos de intervención e investigación entre bibliotecarios y docentes, por Eric Mejía Rosas de la Unidad 192, Guadalupe, Nuevo León. 12 horas, charla, dialogando nuestras experiencias, proyecto sala de lectura en la Unidad Gerontológica del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, por Samantha Barrón González y Jorge Alberto Esparza Ramos de la Unidad 192, Guadalupe, Nuevo León. 12.35 horas, mesa de diálogo, la formación de lectores, una de las tareas de la biblioteca, con Carola Martínez, Alejandra Quirós y Luis Telles Tejeda. 13.10 horas, ponencia, actividades con libros y lectura, una puerta abierta a la biblioteca, UPN San Luis Río Colorado, con Raimundo Gámez de la Unidad 261 de Hermosillo, Sonora. 13.50 horas, charla, dialogando nuestras experiencias con Alejandro Toro Peña de la Universidad de Antioquia. 14.30 horas, clausura. 14.30 horas, charla, dialogando nuestras experiencias con Alejandro Toro Peña de la Universidad de Antioquia. 14.30 horas, charla, dialogando nuestras experiencias con Alejandro Toro Peña de la Universidad de Antioquia. Te esperamos en la sesión plenaria el martes 20 de junio a las 11 horas. Únete a la transmisión en vivo a través de los canales de YouTube y Facebook Live. Te estaremos esperando. Educar para transformar.